El 23 de julio de 1970, nace el rey vallelato del año 91, el San Andresano, Julián Rojas. Con diferentes vocalistas ha participado de buenas grabaciones y éxitos importantes. Marcó la historia del Festival de la Leyenda Vallenata, derrotando al gran favorito del 91, Juancho Roy. Hoy está de cumpleaños Julián Rojas y aquí se lo celebramos.